El control será mayor. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia supervisará que las cadenas televisivas no transmitan programas con contenido de violencia, sexo, discriminación y drogas. Vamos a controlar que en los medios de comunicación se dé un adecuado tratamiento a la niñez y adolescencia. El pasado mes de marzo el Consejo emitió una resolución a través de la cual establece los procedimientos técnicos y administrativos para el control de la programación televisiva, como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia creado en el 2003. Para saber si están o no en este sentido, tal vez yéndose contra alguna norma expresa que vaya en contra de los niños. En el país existen 170 juntas cantonales y 219 consejos cantonales de la niñez, en los que la ciudadanía podrá presentar denuncias de programas que vulneren la integridad de los menores. Que sí debe haber un control en la programación que exhibe, sobre todo en los horarios en los que se exhibe. Cosas de sexo y cosas así que los niños ven a esa edad y por lo que los papás trabajan no pueden estarlos controlando a esa hora. Estaría bien porque en la televisión pasan muchos programas que no tienen mucho contenido y los niños lo miran. Las denuncias serán investigadas por el Consejo de la Niñez que presentará un informe a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta entidad resolverá las sanciones para el medio infractor. Por ejemplo ajustes que pueden estar referidos al horario, vea este tipo de cosas no pasen, no es el horario adecuado. O haga más recomendaciones en relación a que tienen que participar las familias. O censurar programas, decir este programa no debería ser pasado. La resolución del Consejo exige además a los medios televisivos crear un sistema de clasificación de mensajes que permitan a los padres de familia identificar el tipo de programas que sus hijos ven. Fabricio Ceballos, Ecuador TV, su televisión pública.